Yo cuando la presento siempre digo que no es una artista internacional, sino que es una artista intergaláctica. Y no puede ser otra que la gran y única Lea Zafrani. Un fuerte aplauso para ella. Yo siempre conto tu desimidos, tu desimales, tu desimales y tu antes. Tienes que saber que jamás te olvidé Que te quiero más Y por ti, por tu amor, se espera Y por ti, por tu amor, se espera Ya también tienes que saber Que jamás te olvidé que te quiero más Y por ti, por tu amor, se espera Enamorada, siempre estaré Ilusionada, te esperaré Soñándote, soñándote Volverás Y tú me hallarás Esperándote, otra vez Volverás Mi pasión te daré Adorándote, como ayer Tienes que saber que jamás te olvidé Sé que te quiero más Y por ti, por tu amor, se espera Y por ti, por tu amor, se espera Sé que te quiero más Tienes que saber Que jamás te olvidé Que te quiero más Y por ti, por tu amor, se espera Y por ti, por tu amor, se espera Y por ti, por tu amor, se espera Gracias Gracias